Vamos a hablar de las fake news, que son las mentiras de toda la vida. Esto ha existido siempre. Todas las hemos padecido, porque sobre todo viviendo en sitios pequeños, hemos padecido que encuentren mentiras sobre nosotros. Porque eras muy alegre, porque te gustaba sonreír, porque salías con un chico y le dabas un beso, y de repente te ponían adjetivos. Somos flojos de dedo, y damos al compartir. En consecuencia, eso tiene una proyección mediática salvaje. Y yo creo que es casi imparable. Hay veces que incluso la policía tiene que avisar de que lo que lo están diciendo no es una verdad, es una mentira. Tenemos que aprender a trabajar con los nuevos instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Y yo no creo que se enseñara a los jóvenes eso, a los niños pequeños, que son los primeros enamorados de la tecnología. Abuela, eso no se hace así, se hace de esta manera, porque saben más que nadie sin que nadie les ha enseñado. En mi época, las noticias falsas también existían. Existían igual, quiero decir, que las mentiras han existido siempre, desde que el mundo es mundo. Desde que Eva tomó cojo y la manzana, ya empezamos a mentir. Punto, eso es así. La educación también, que nos daban, era una educación mucho más precavida, mucho más de estar atento a lo que pasaba. Porque era la vida, te quiero decir, que era lo que teníamos. Una de las noticias que yo tuve la tentación de creérmela fue que el Papa Francisco apoyaba a Tram. Hombre, oyendo el discurso del Papa Francisco cuando él entra a tomar posesión del pontificado, realmente no tenía nada que ver con la visión que tenía Trump de las cosas. Por lo tanto, se demostró fácilmente que era una noticia falsa y así se dijo en medios de comunicación. Una forma de descubrir que no todo lo que te dicen los medios de comunicación, ni siquiera las redes sociales, son ciertas, es enseñar desde pequeños en la escuela el pensamiento crítico. No creerse todo lo que cae en nuestras manos, porque lo que cae en nuestras manos no siempre ni es bueno ni es verdadero. ¡Suscríbete al canal!